La sexta edición de Expo Party rinde homenaje a Vicente del Bosque, el entrenador que nos dio el Mundial. Para algunos, un deportista, un artista e incluso un santo. Pues esta es la sexta edición de la Expo Party. La Expo Party es una muestra de diversos artistas en diversas disciplinas. Como veis que hay de todo, hay ilustración digital, hay presentaciones, performance, de todo. Se trata de una exposición que nació con el Festival Pop Art, pero ahora ya tiene entidad suficiente y está disvinculada de este festival. Los artistas que quieren participar interpretan a un personaje del mundo, de la farándula, de la política, de diversos ámbitos, como ellos quieren. Y lo convierten en un icono. Y es lo que han hecho esta vez con Vicente del Bosque, un personaje del deporte que nunca habíamos elegido ninguno, pues se ha convertido en un icono. Se ha convertido en un icono porque los artistas lo han convertido en un icono. Ellos han colaborado eligiendo un personaje como Vicente del Bosque, que nunca antes nadie del deporte había sido interpretado por nuestra Expo Party. Y lo han convertido, evidentemente, todos los artistas que colaboran en el icono que es. Podéis ver un poco de todo. Podéis ver obras al óleo, podéis ver performance, podéis ver esculturas, podéis ver ilustración digital. Hay varias disciplinas porque cada artista trabaja en una disciplina. Tengo un exvoto de un pie que viene a representar el poder de nuestro santo San Vicente del Bosque. Creo que es una persona que si vuelve a ganar un mundial probablemente se canonice o se beatice. Y entonces, adelantándonos al Papa Francisco, estamos empezando a hacer la campaña para su beatización. La obra simplemente es convertirlo en santo y ponerle un altar con ofrendas un poco sincréticas de todas las religiones para que vea que nos gusta a todos, a todos los amantes de la selección nacional. Gracias por ver el video.